Tiene signos que te hacen pensar en que, bueno, se avanza primero una hipótesis de homicidio, como corresponde, ¿no? Pero los investigadores se encontraron con la puerta sin forzar, con un cuerpo que no tiene signos de violencia y con unas marcas que tienen que ver con que no hubo izamiento del cuerpo para quitarse la vida, ¿no? A partir de esto es que se espera el resultado definitivo de la autopsia, ¿no? Y determinar si se trató de un homicidio o si el sacerdote se quitó la vida, Rodi.